Queridos hijos, orad, trabajad y testimoniad con amor el reino de los cielos, para que podáis estar bien aquí en la tierra. Hijos míos, Dios bendecirá el céntuplo vuestro esfuerzo y seréis testigos entre los pueblos, las almas de los no creyentes sentirán la gracia de la conversión y el cielo estará agradecido por vuestros esfuerzos y sacrificios. Hijos míos, testimoniar con el rosario en la mano que sois míos y decidieros por la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamada.